Se llama el solterón, se vale bailar Yo me paso la vida alegre, a la línea siempre yo voy Yo me paso la vida alegre, a la línea siempre yo voy Mi delirio son las mujeres, muy alegre, alegre soy Mi delirio son las mujeres, muy alegre, alegre soy ¡Hey! Y no me caso ¡Hey! En la noche yo voy a un baile, a mí me gusta mucho bailar En la noche yo voy a un baile, a mí me gusta mucho bailar Y a ti sé que mucho me quiere, pero no me quiero casar Y a ti sé que mucho me quiere, pero no me quiero casar No me quiero casar otra vez ¡Juga! ¡Juga, Daniel García! ¡Juga! El solterón, el solterón, así me dice la cherna El solterón, el solterón, a mí siempre me ha de decir El solterón, el solterón, me dice Adrián García El solterón, el solterón, a mí siempre me ha de decir El solterón, el solterón, así me dice el brillo El solterón, el solterón, así me dice el brillo El solterón, el solterón, a mí siempre me ha de decir ¡Juga, Juga! ¡Juga, Juga! Se me metió en el piso ¡Juga! Al otro de ahí, ¡juga! ¡Juga, Juga, Juga! Rico el sabor Perfecto Pa' que lo bailen mi gente de Manuja, Garacruz ¡Vuelve! Soñado, brillo ¡Soñado! Beso, brillo ¡Muy bien, brillo! ¡Muy bien, brillo! ¡Muy bien, brillo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vame, dame, saborcito, saborcito! ¡Huepa, huepa, hey! ¡Hue! ¡Y ya, ja! Gracias por ver el video.